La Argentina es uno de los países que más ha sufrido la tala de bosques en los últimos años. La deforestación, en muchos casos ilegal, ha sido la concreción del avance de la frontera de la soja y el retroceso de las zonas boscosas. Si bien existe una ley de protección de los bosques nativos, en algunas provincias pareciera ser sólo una sugerencia. Paralelamente, si hablamos de la industria forestal, podemos coincidir que no tiene demasiado buena prensa, a pesar de que la producción y exportación en la Argentina es ínfima, si se compara con las cifras de los países limítrofes. Desde las esferas oficiales se sostiene que se está implementando un plan de deforestación que apunta al resurgimiento de las áreas verdes. Aspecto que será vital para cumplir con los parámetros ambientales requeridos en función de la Agenda 2030. Lo vital es encontrar un equilibrio entre la conservación y la explotación racional de los recursos. Obviamente, con la planificación y el mapeo de todas las áreas geográficas. Por un lado, los árboles, aunque implantados y sobre todo exóticos, son de gran importancia a la hora de regular el clima y también a la hora de combatir los gases de efecto invernadero. Sin embargo, también son grandes demandantes de agua y eso es lo que hay que evaluar. La idea no es avanzar sobre bosques nativos, sino aprovechar áreas que se han transformado en semidesérticas, tanto por la erosión de la tierra como por el accionar del hombre. El escenario posible sería cumplir a rajatabla con la ley de presupuestos mínimos que protegen los bosques nativos. Ser rigurosos con el mapa que define las zonas del país para ciertas explotaciones. Frenar la tala ilegal. Impedir que la frontera de las hojas se amplíe hasta donde no sea lógico ni conveniente. Y avanzar en un plan ambicioso de reforestación de áreas degradadas con la plantación de árboles provenientes de especies autóctonas. Otro elemento a tener en cuenta es la posibilidad del desarrollo equilibrado de áreas forestales con producción sustentable, con fines ligados al mercado interno y a la exportación. Los árboles regulan el clima. Son imprescindibles en la absorción de gases de efecto invernadero, en la sustitución de otros insumos contaminantes. Y desde el plano económico y social, esta actividad podría aportar la cadena de valor y la generación de puestos de trabajo. La meta siempre es la misma. Si bien toda actividad humana genera impacto ambiental, la búsqueda debe ser implementar políticas integrales que siempre apunten a un desarrollo sustentable y sostenible. El enfoque debe ser sistémico, holístico, integral. No existen soluciones mágicas. Si se pueden encontrar políticas efectivas y posibles. Si bien por cuestiones macroeconómicas necesitamos la ala soja, también necesitamos de los árboles.